gracias se ha puesto un fondo color calabaza aprende alicia si se trata los invitados de los canales hola a todas y todos como están bienvenidos y bienvenidas un día más a nuestro maravilloso debate hoy incidentes por todas partes pero no pasa nada porque lo importante es que ahora lo podemos grabar y como siempre me acompaña a mi querida amiga medianoche que ya a esta semana ha subido su resumen de la isla de las tentaciones ya lo pueden ver en su canal y se incorpora por fin a la nueva temporada alicia cuenta después de un largo retardo lleno de vacaciones viajes la pobre alicia esperemos que todo vaya fantásticamente sí sí que porque la gente dirá ahora hay alicia lista cuenta lista cuenta que ha pasado pues se van al canal y ahí tienen los blogs diarios donde alicia les relata su vida sabes porque hay gente que dice venga más anécdota tal y se digo más no estáis suscritos pregunto chicas vaya semanita vaya segunda gala la verdad que nos quejamos la segunda la edición pasada esta edición no nos da la vida llevamos dos capítulos eh llevamos dos gala un mes comentándolo es increíble todo lo que está pasando es una pasada los personajes súper intensos las tramas súper interesantes yo lo dije al principio digo me da igual al final si hay cuernos o no hombre si no están cuernos pues mejor no pero es que son tan interesantes todos ellos así ya lo que es el personaje en sí que a mí ya me está gustando sin necesidad de nada más y como hablábamos anteriormente hay alguien que físicamente no nos gusta mucho que yo sí lo he defendido un poco porque me encantaría lavar la ropa en su torso que es manuel y sin embargo alicia se considera fan de elena la barbie pero antes de meternos de llenos con esta pareja porque de esta pareja así que vamos a hablar ustedes tendrán que comprender que nosotros prioricemos algunas parejas porque ustedes vienen aquí a escuchar nuestras reacciones a lo que ha pasado y hay algunas parejas que no han dado mucho juego en este programa que no dudemos que lo den al final en la hoguera final a lo mejor hablamos de ello pero hay una polémica Medianoche y Alicia de Dakota que dice que Naomi como que la imita un poco no y yo sé que ustedes tienen su opinión con respecto a esto la mía y yo la di que yo creo que que puede ser que sí porque al final es como referentes no yo por ejemplo también a veces se me va el deje de de soy una pringada o de gente con la que yo estoy consumiendo a diario su contenido al final se te pegan las frases que solo de que fantasía no es nuestro no medianoche tú como lo ves en la polémica que hay montada con esto a ver yo no creo que que esta muchacha adrede a propósito haya ido copiando de un poco de de pero sí que es verdad que yo la veo y me parece como si fuera un una mezcla de varios personajes no Dakota y Lenia Padilla o sea no sé me parece como como una mezcla de de todo que no te digo que no sea ella auténtica porque esas idas de olla se nota que son suyas se nota que la muchacha es así de de toda la vida pero sí que es verdad que bueno la ves y se parece un montón de personajes si es cierto ahora no sé si tanto como para que Dakota se queje de que es yo yo sinceramente me ha parecido antes no sé le he podido encontrar un parecido antes a a la de amores que tenemos el cachondeo con él porque realmente se parece mucho o a la propia y Lenia que si acaso a Dakota en la que yo en ningún momento las he relacionado claro ahora el destino de Dakota pero yo estoy más con lo que dice Ale Parea de que es cosas que se nos pegan de cosas que consumimos yo en mi época no salía lo de la Elena Morgan tengo el negro también tengo el negro también tengo el negro también tengo el negro y le salían esas frases hechas porque era lo que consumía pues sí niño pues sí mira escúchame que a mí misma mente en un vídeo me dijeron no eres fulanita de tal para estar todo rato diciendo eso y yo digo y quién es fulanita de tal yo ni siquiera la sabía quién era la fulanita de tal pero a lo mejor hay cosas que son más de una persona que las dice y yo creo que lo que tiene es eso que es que se le pegan de como referencia de de hablar de la forma de hablar y que se le pegan como referencia como nos pasa todo el mundo sí pues claro pueden pueden ser dejes incluso vale puede ser que nos recuerde porque al final si tú tienes una actitud ya encuentras a alguien con el que comparte esa actitud te refuerza todavía más no puede ser pero que también hay un poco de show es decir no olvidemos que esto es la tele y al final vende el show y y tú puedes tener unos unos ideales preestablecidos de lo que crees que puede gustar o tal y puedes intensificar las emociones como lo de la cuopolis que son frases que le vienen espontáneas en plan usted que crees que es esto de la cuopolis claro yo no me esperaba esa frase y estaba media noche ay que borde no es que a ver es que la tía o sea se pone al borde de la piscina para que no la mojen o sea la tía está ahí en plan con el agua con misterio en plan en mi casa mis perros en mi navio como este lloran así además sin lágrimas ni nada sabes es una fantasía esta edición eh te lo digo y de repente hablando de esto los muchachos tirándose salpicándola y ella y en plan que te vayas a la cuopolis pues me voy nano sabes me voy a la cama hablando de eso a medianoche perdón por interrumpirte pero que no se nos olvide este tema que lo hemos comentado en el intento de debate que hemos hecho por culpa de alicia como siempre pero no hay que olvidar lo que comentamos de la agüita con misterio yo creo que hay gente muy perjudicadita en las fiestas cuidado hay que ya no habla nadie ahora voy a hablar yo que yo la opinión que tengo es que a nadie le sienta igual el agua con misterio hay unas personas que la que la asimilan de una manera y otros de otra a los mismos niveles tú te tomas un whisky yo me tomo otro y a lo mejor yo estoy piripi y tú no y después la parte que habíamos hablado también de decir que a cada uno le sienta también de una forma te da la risa te da la llorera según tú la como está en ese momento pero que es verdad que cambian muchísimo muchísimo los comportamientos cuando llega la noche y tienen ese vaso en la mano cambiamos se intensifica todo mucho sí hombre los hemos visto muy una cosa es ir o sea con el puntito ¿no? y otra cosa es que hemos visto a gente verdaderamente perjudicada en ese en ese programa ¿eh? recordemos a Fiamma María Fiamma en su momento Fiamma en sus momentos porque fueron dos ediciones lo de Fiamma fue muy heavy y luego yo diría que aquí he visto también a alguno que otro o sea no en plan cayéndose no estamos hablando de de caerte por las esquinas pero bueno pero bueno aquello de que cuando ya balbuceas ¿sabes? y ya se te nota que tal sí sí luego claro luego a cada uno le puedes sentar de una manera pero deduzco yo que aquí bueno pues a lo mejor tiene un poquito más de manga ancha ¿no? con el con el alcohol o qué en este programa sí yo creo que yo creo ellos decían que tenías que ir a donde estaban ellos y ellos te rellenaban la copa y tal que creo que sí que marcan algún tipo de límite pero cuál es el límite es decir porque claro yo con dos copas ya yo te tengo para toda la noche pero hay gente que a lo mejor está yo he estado con gente sobre todo amigos ingleses que están toda la puñetera noche bebiendo y están tan tranquilos y te quedas tan plan pero si estoy yo así con un chupito de tequila por el amor de Dios que me he bebido una Coca-Cola y yo con la Coca-Cola toda la noche como nunca bebo Coca-Cola normal que yo bebo cero en cuanto me tomo una normal estoy en plan Milhouse pero hay gente que no tiene la misma tolerancia al alcohol no puedes poner el límite en venga 20 copas no, no, no se puede y lo que pasa es que te desinhibe porque no es lo mismo tú estar en un sitio y te tomas tú una cervecita y te hablas con todo el mundo y con una sonrisa y claro eso es lo que ellos por eso lo hacen por eso lo hacen el tema de meter alcohol ahí es un poco ya te meten todos los ingredientes para que se suelten y bueno y se pongan contentillos ¿no? a mí el alcohol me dan ganas de cantar en un piano no de follar fíjate tú que curioso ¿no? es que bueno te iba a decir ya vienes cachonda pero es que yo creo que esta gente viene cachonda de casa o sea si yo el día anterior vamos a ver el día anterior de lo que hemos visto bueno dos noches anteriores yo me he despedido de mi pareja con un polvazo de la hostia a lo mejor dos y tres porque no sabemos cuándo nos vamos a volver a ver y si nos vamos juntos y en la primera noche ya estaban todos salidos pero es que estamos hablando de niños de 20 años Alejandro pero no 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 hay gente aquí de 30 que no nos marquen un Javi aquí hay gente de 32 ¿quién tiene 30? el marido de nada el novio de nada el 32 sí es verdad es el más sí pero es que luego hay lo que dice Alicia luego David por ejemplo yo cuando me enteré de la edad que tenía ese muchacho que tiene 21 años claro decían la atacaron mucho en el plató que era lo que decía Alicia que era lo que te hemos dicho antes guárdatelo guárdatelo para decirlo en el debate que no empatizas eso dilo eso que me costaba empatizar con las criaturas porque no los veo como hombres como hombres entonces por la postura de madre y entiendo muchas actitudes y es que las entiendo no las puedo criticar porque las entiendo por la edad encima me sale la de la madre no puedo empatizar es que son muy chicos es que pueden ser mis hijos por lo menos los de Alex no sé y medianoche tampoco cuando dijo no mío ¿de qué van a ser? pero ¿qué coño? David este es más pequeño que mi hijo mayor es que claro cuando te enteras de la edad porque parecen bombretones el trato tenemos de quitarnos edad o sea ¿cómo puede decir eso? el mayor tuyo va a cumplir 15 y el pequeño 11 ¿sabes? si nos quitamos edad nosotros tenemos que acostumbrarnos a tirar para atrás el árbol ellos también claro prácticamente vas a haber parido a los 6 años pues yo lo siento en esto sí que no lo comparto porque yo pienso vale les queda mucho camino por recorrer pero creo yo que las hormonas es algo que tú aprendes a controlar ya cuando ya vas teniendo cierta edad digo yo porque hay hombres de 40 que son así entonces la edad no me justifica hombres y mujeres a ver que ahora me va a saltar y las mujeres y las mujeres vale sí pero en mayor porcentaje hay más hombres como David que mujeres como yo que sé como Marina que las mata callando y hablaremos de Marina porque yo no pongo la mano en el fuego por Marina pero ni para la edad de 3 pero digo yo que ya va predispuesto o sea yo lo estaba defendiendo en el programa en plan que le ha dado su lugar a su novia que ha dicho no la Barbie y ella y a la noche siguiente no pare para para ¿qué pasa tío? pero porque no puedo defender a nadie en condiciones o sea ¿qué pasa? estoy maldito pero es que es verdad que al final dices tío si no te equivocas con 20 años cuando te vas ¿sabes lo que te digo? no es por a ver no es por defender también siempre lo he dicho y siempre lo hemos dicho los tres aquí estamos hablando de cuernos no han matado a nadie siempre lo hemos defendido que es como a veces hablamos porque lo exageramos porque es así porque al final se trata de eso de criticar un poco estas actitudes pero luego en el fondo piensas a ver si le han hecho daño a otra persona tal pero que es lo que dice Alicia al final que son 21 años no es para justificar sino que bueno pues a lo mejor tú crees que tienes es el amor de tu vida tu Barbie y que tú eres su Ken y de repente y lo mismo pues con cualquiera que haya podido ser infiel en la isla de las tentaciones cada cual lleva su mochilica detrás yo no digo nada pero este chaval se ha cambiado el color del pelo hombre se ha puesto más rubio no más moreno si que tú crees que ellos mismos no se lo pensarán que dirán pues no tendré oportunidades en la vida de encontrar otra mujer es que estar atado con 21 años hoy en día la mujer ¿qué le pasa a ella? yo llevo el de los 20 con el mismo y aquí estamos yo no me he muerto no me he muerto yo tenía un novio con 15 años y yo le dije mira yo te tengo que dejar y tengo que conocer a más coño con 15 años es que eran 15 es que claro ella se cree que es ahí la de Durcal en Marianela en plan bueno no es que ya soy muy mayor tengo 15 hija mía ella como la hija como si fuera hija de Bernarda Alba tú en plan es que ya tengo ya mosita no pero estamos de acuerdo que a ver a los 20 años uno ya tiene ciertas por regla general a no ser que tengas de madre a Eves Ter pero por regla general sueles tener una libertad para conocer gente y a tú a los 20 ya llegas ya habiendo tenido ciertas experiencias en la vida y muchas de estas personas tienen una vida sentimental que no la he tenido ni yo que llevo desde los 13 14 años con pareja con novio y esta gente ya viene que tengo cuernos que tengo no sé qué que estuve 6 años hubo en la anterior relación de no me acuerdo quién fue era de 6 años a lo mejor alguien se acuerda de que lo comentaron venimos de personas que tienen relaciones muy y que estamos hablando de que el de 32 años que es Adrián por ejemplo y Naomi están juntos porque ella tuvo un sueño revelador donde soñaba que se chuscaban que es como es que al final no es una cuestión de edad no han visto First Day no veo yo el otro día un hombre de 84 años que va y dice es que esta señora es muy mayor para mí y tenía 72 la señora ¿vale? sí, sí, sí muy fuerte dice yo no estoy para cuidar a nadie yo no estoy para cuidar a nadie pero caballero pero si usted le tuvo que ayudar Lidia a sentarse por favor Alicia lo sabrá que su cita tenía 100 años el otro día compartí yo un tiktok que lo decía que decía las mujeres a partir de 40 tenéis que ya no podéis pensar en hombres que sean brillantes tenéis que pensar en bajar un listón porque los hombres brillantes de 40 van a estar con chicas de 20 así que vosotros tenéis que conformar con lo que quede no me da pena ninguna te he planteado 20.000 veces lo de hacerte lesbiana ya está es que no hay más es que te joden la vida porque te da la gana tía porque es tan fácil yo si ahora me sale mal mi relación yo me hago yo se puede considerar lesbiana yo no no si me voy a tener una mujer yo que soy pues vi vi no vi 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 viciosa viciosa sí sí porque no no me gustan los chumis pero yo ya con los hombres que van a pasar por mi vida son suficientes así que nada me voy con Alicia si nosotros tú y yo podríamos montarnos un que fue de Baby Jane perfectamente Alicia en plan las ballenas de agosto ver las ballenitas emigrar en invierno cambiándonos los pañales la una a la otra yo lo veo además tiene dos hijos que nos pueden cambiar los pañales también te digo no tengo aunque yo creo que en esta edición hay parejas que no van a llegar a esa etapa de cambiarse los pañales y estoy hablando de gente que ahora está todo el día te amo mi amor mi amor por ti mi amor por ti porque esto pasó también con José y Adelina que aquí me idealizaron mucho las parejas y a mí esto de Alejandro y Laura yo hasta que no pase el reencuentro de los tres meses yo no me creo nada de lo que me están mostrando en la tele tío no sé si a ustedes les pasa igual totalmente es que yo después de ver por ejemplo que Mario de la edición pasada ha vuelto con la madre de su hijo dices amigo Laura tenía razón y me dejaste por loco no pero que yo siempre he pensado y yo siempre creía en Laura yo siempre creía en Laura entonces Alicia Alicia me dejaste por loco tío y yo decía y si se la está follando porque yo puedo vivir con esa Neura también pero como ella se retractaba en plan bueno a lo mejor es una locura mía Laura estaba totalmente convencida Laura estaba totalmente convencida de que ellos dos no es que lo primero que dijo en el vídeo de presentación Laura fue es que como se miran y como se tratan y echándose cosas en cara como si fueran pareja todavía que a mí nadie me quita de la cara y eso se nota tío eso se nota y ahora de repente me vas a decir que tú no has sentido nada por tu ex todo este tiempo cuando te has visto con ella por temas de niño no habéis hecho nada no que va pero justamente cortas con Laura y decides darle una segunda oportunidad a la madre de tu hijo a lo mejor es el amor de su vida hay que mirar la parte romántica claro el amor de su vida si a mí me parece estupendo y muy bonito pero claro para la persona que tiene que estar en esa transición de mientras se dan cuenta no vuelven no vuelven tal tiene que ser doloroso me lo dice me lo cuenta en fin que Elena y David puesto ya que vamos a hablar de mierda hablemos de alguien que su vida es más mierda que la mía Alicia se ha declarado fan absoluta y total de Elena la Barbie dice que le encanta si te estoy dando yo el pie de lo que tú piensas o sea la gente va a pensar que la estoy dirigiendo yo tío también hablamos antes que esto no se ha grabado todavía de que Carmen ha confirmado lo que Alicia sospechaba la temporada anterior vamos a para que te gaste un momento de gloria Alicia siempre sospechó que estos tenían reuniones y les decían tienes que ir a por este soltero como que le daban directrices a los tentadores exacto venga Alicia lúcete que no que lo tenía clarísimo por eso yo te digo que yo no podría entrar en un sitio de esto porque yo no me no me fiaría de que ese hombre está por mí porque esto le dan las directrices y además le tienen que decir mira esta es más por las bienes románticas a esta le tienes que entrar por esto a esta le engañó su pareja o sea tú te tienes que vender como fiel le dan esas directrices a mí no me lo ha quitado nadie de la cabeza por eso no entiendo cómo caen cómo caen tan tontamente y más después de haber visto a Estefanía lo que le pasó con Rabobén que es que está ahí que cantó es que aquello cantó madre mía y que ahora hombre a mí no me hubiera importado que Rabobén me cantara yo le presto el micro porque madre mía seis ediciones y todavía no hay ningún tentador que me haya movido tanto sí estoy de acuerdo pero que tiene razón Alicia y la otra muchacha que me hace gracia porque es como una campanilla que va siempre que está ahí a su bola a su venga vamos a divertirnos y vamos a pasar porque vamos a divertirnos pero la que la ve divirtiéndose de buen rollo sin tener que estar con los bailes esos de apareamiento de los monos que yo siempre digo sí porque baila ella pero ella tuerquea y todo pero con ella misma ella se lo dice ella se lo pone pero se lo pasa bien ella sola o sea a mí esta gente que es feliz consigo misma me da la vida porque ven que se puede dar contenido como decía medianoche se puede dar contenido sin que haya cuerno sí totalmente también creo reírme un rato yo a mí esto de las citas como dice Alicia sobra totalmente porque es como atrasas el yo aproveché para echar un pis porque yo sabía lo que iba a pasar no esperaba tener una conexión con alguien tan rápido me da miedo que vaya más la cosa porque yo sí que me estoy dejando llevar de verdad y todo esto te puedo decir que lo han dicho todos o sea igual independientemente de los fieles infieles lo que sea mientras que alguien no cantara en plan Andreu yo ya daba la noche por hemos ganado era lo único que valía de las citas Andreu cantándole a la tentadora tentadora y también la canción que le dedico es que anoche soñé que iba con Andreu o sea ya yo tengo un nivel ya tengo que desconectar del universo Mediaset y soñaba que en el concierto estábamos Alicia y yo vale pero estábamos buscando ojo a quien estábamos buscando estábamos buscando a Jedet ostras a la Jedet ninguno de los dos es fan de Jedet pues nada la estaríamos buscando pues para lo típico Alicia que querrá su foto para el canal y chicas en general David las vibras que les despierta porque yo lo siento pero ya yo bueno primero porque nosotros menos Alicia ya hemos visto el avance de lo que pasa la semana que viene que ahí es donde todo lo bueno pero me da a mí que él estaba como marcando los límites como para decir no yo respeto a mi novia pero no pudo mantener mucho tiempo ese papel es decir no no es lo que yo quiero hacer aquí quiero dejarme llevar y quiero y quiero tentarme porque con con María ha sido fijación o sea no ha sido que él ha tanteado varias chicas no ha sido desde que la vio en la ceremonia sí le gustó desde el primer momento y ella iba por él ella se dio cuenta de esto y ella ha ido pero a saco pero a saquísimo no sé si os ha parecido a vosotros también pero ha sido eso acoso y derribo o sea él se ha dejado quiero decir pero vamos a ver no ha parado no ha parado no ha parado se ha subido encima le ha cogido del pescuezo de la piscina se le ha o sea bueno pues al final veremos pero yo creo que María ha entrado a bueno a pasárselo bien vale puede que a llevarse un novio no lo dudo pero sobre todo a reventar parejas porque el que ve que está tranquilo dice sé sé tú ahora piensas así en una semana seguro que cuando veas la primera guerra eres el primero que no sé qué ay no sé qué sabes lo que te digo que empieza como hablarle a todos como diciendo déjense llevar y luego por otra parte tenemos a todo lo contrario que parecía muy dura porque también los los prejuicios no que tenemos a Yaisa que parecía una tía súper dura tipo Gloria Camila y se pone súper vulnerable diciéndole a Alex que bueno que es que me da miedo que me vaya a pillar ¿sabes lo que le digo? que son distintas técnicas que tienen pero igual de efectivas porque al final obtuvo lo que quiso que era la tensión de Alex que las tentadoras tienen muy irresabidas es que tengo complejos es que no sé qué pero dudo que sea verdad que igual es cierto pero tú fíjate Yaisa todo el tiempo es que yo soy menos tú no veas más guapa que yo porque el cuerpo que tiene ella yo no lo tengo porque ahora me pongo a llorar porque tú estás hablando con otra o sea es como eso es eso es y además que fíjate que este año los tentadores están muy por encima de las tentadoras porque mientras la técnica de ellas es la de siempre me hago la triste que los chicos también lo han hecho porque el venezolano gallego que me ha caído bronca por decir que es venezolano chico pues venezolano ¿sabes? también que también le pasó a Lada también que vamos a ver si él se presenta como un venezolano sabrosón pues el venezolano Manu el venezolano gallego que yo sigo sin encontrarle el atractivo yo lo veo soso yo ahí comparto la opinión de Marta Peñate ¿no? Hidalba Carrillo lo veo muy soso pero al margen de estas torpezas no sé si ustedes se dieron cuenta que los tentadores la sienten y le dicen tranquila ¿sabes que te van a poner imágenes que no te van a gustar que pueden estar trucadas? o sea los tentadores están cambiando la estrategia se están haciendo los realistas y eso atrae más porque a mí un tío que no me viene con la estrategia de como el italiano que la Naomi lo está utilizando básicamente para poner celoso a Adrián porque ella dijo que quiere ver a Adrián celoso sí o sí pero un italiano así pesado yo lo siento para mí me crea rechazo ya el hecho de que tú te enfades porque yo estoy es que yo no no puedo ser amigo tuyo porque yo lo que quiero es comerte chocho o sea yo no puedo con una obra así sin embargo alguien dice entiendo que estés llorando porque échate menos a tu novio y sé que tienes miedo a tu novio pero lo que te ha que pasar pasará ve la gala primero decide déjate llevar disfruta el concurso como tú claro a mí me seduce más es que ya yo estaría como Alba Carrillo con un vino o sea ya es como venga es más creíble la actitud que tienen este año los tentadores la veo más realista no sé ustedes yo aquí yo quiero romper una lanza por los italianos porque no todos los italianos son así lo que pasa es que los italianos cuando salen de Italia se creen que llevan un plus añadido por ser italianos y como que se lo creen más pero tú después vas a Italia y los hay normales porque se lleve el descuento de familia numerosa pero es que los italianos que hemos visto en la isla de las tentaciones los italianos son así y se creen que por ser italianos llevan un plus ellos se lo creen se lo creen como los argentinos también se lo creen que al estar fuera de Argentina llevan un plus pero luego no todos son así sobre todo en su tierra pero es que de verdad a mí me estaba me estaba causando un rechazo ese hombre hablando de verdad y entiendo lo que has estado diciendo a una mujer le puede atraer más un hombre que te entre de la manera así un hombre porque tú lo ves coherente y lo que te causa es admiración y la mujer parece que nos fijamos más en eso cuando los hombres tú imagínate los hombres que hablamos volvemos a lo mismo que son hombres jóvenes que sí que es la mujer de su vida pero en ese momento pero ahora que están ahí en esa isla con todas esas mujeres ellos pensarán yo voy a perder esta oportunidad que no la voy a tener en la vida ya tendré otra mujer de mi vida yo creo que por eso las más reales fueron en la primera edición y yo lo dije cuando terminamos de comentar la primera acostúmbrense a que ahora el que vaya va buscando lo que han obtenido los de la primera edición nunca menos colaboraciones vivir de marca si pierdo una pareja al menos habré ganado irme a un superviviente al menos puedo tener un canal de Intimat que hay gente que aspira a tener un canal en Intimat como si Intimat pagara millones de euros por un vídeo pero bueno bueno estamos ahí a la parte pero bueno al menos están ahí en el candelero tienen foco activos exacto yo creo que es que ya en estas ya llevamos seis ediciones chicos o sea yo creo que ya los que entran saben o sea entran a lo que entran y es eso o sea yo creo que no dudo que algunos no estén enamorados porque creo que es requisito del programa comprobar que realmente tienen una relación y que la relación es real y tal pero mirad cuando Arantxa Coca le preguntó a Alex le dijo vuestra relación venía rota desde fuera desde el catamarán desde fuera porque no habéis tenido no tenéis ni un solo de esto ¿sabes? yo levanto las dos manos dime tú qué base de relación puedes tener con seis meses no puedes tener una base no has tenido una convivencia no has tenido unos problemas donde hayas tenido a tu pareja que te haya servido de referente no tenéis un crecimiento en común entonces puedes estar enamorado pero para mí no tiene la validez por lo menos la alada que no me acuerdo cómo se llama con esta pareja Naomi ya decía y se quería casar y decía que se quería casar por lo menos yo estaba hablando de un futuro creo que tienen ya una convivencia en común los perros que uno de los perros que ya está con el disgusto que ese perro solo estaba puesto son hombres que no sé qué que no sé cuánto para lo menos ella hay un algo de base que creo que que ahí teniendo una base y una convivencia con una pareja previa te va a costar más es decir voy a tirar todo por la borda pero de seis meses de un año de tú en tu casa tú en la mía ¿qué te va a costar tirar una relación por la borda? Que todos hemos tenido hemos todos hemos sido hemos pasado por esa por esa etapa del primer enamoramiento que te crees que es el único de toda tu vida que jamás te vas a volver a enamorar así y luego de repente conoces a otro que te trata mejor que tal que no sé qué y dices anda ya madre mía hago lo que estaba yo ¿sabes lo que te digo? pero también pero también hay otro factor a tener en cuenta chicas que es el factor de que a los seis meses la pareja no está tan desgastada y a lo mejor a lo mejor estás en ese momento cúspide de no me imagino ahora mismo sin esta persona porque estoy en el mejor momento que también podía ser lo que choca es que en su mejor momento ya estén tan distanciados eso es lo que choca muchísimo no es la ilusión esa porque a los seis meses todavía eres de follar todos los días y luego ya te inventarás excusas a partir de los diez meses tengan en cuenta estas fechas más o menos pero a los seis meses es una época en la que si no lo ves tres o cuatro días se te hace eterno no sé son tiempos cuando eres joven estos tiempos son más ahora a mí me dice alguien de vernos en seis meses que lo estoy conociendo y digo perfecto perfecto cada uno en su puta casa ya te cambia un poco la visión cuando vas creciendo pero cuando eres tan joven todo es más intenso y más rápido que a veces decimos pero cómo van a estar enamorados estos si van tres meses bueno pero también pero todo es más rápido todo o sea es decir te enamoras más rápido pero te desenamoras más rápido pero te duele todo mucho pero luego aparece otro y se te pasa también te iba a poner un ejemplo súper culto pero no me voy a esconder el documental que vi anoche de Pamela Anderson que salían los hijos los hijos ya son mayores de edad ya para que nadie empiece ya está viendo lo que empecé a medianoche como me dijeron en el vídeo el reality de una niña explotada medianoche yo que dejéis de que ya lo sabe y no me va a decir nada con la honey boo porque a la honey boo la voy a seguir viendo esa niña tiene que tener por lo menos 30 años pues el hijo de Pamela Anderson el mayor dice tantos años viendo a mi madre yo me he dado cuenta de que está enganchada a enamorarse y a desenamorarse o sea que hay gente que tiene que tener constantemente la necesidad de que se vuelva a enamorar y además pero es que ella es una fantasía porque se casa o sea no es venga me enamoro tengo una relación se acaba la pasión y lo dejo no tengo una relación me enamoro nos casamos estreno traje de novia pero reutilizo el velo en siete bodas y ya luego y así eso nos divorciamos es que me encanta porque hay gente que está enganchada y esto tiene un nombre lo que pasa es que yo no soy aquí experto en terapia de enganchado a la sensación del mariposeo de los primeros meses si totalmente si 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 totalmente y por eso es lo que le pasa a Alicia pero es que eso se pasa eso se pasa pero a ustedes les ha pasado eso de decir lo dejo porque no siento lo mismo que al principio no no porque soy perfectamente pero es que yo soy perfectamente consciente de que eso te va a pasar con cualquier persona de este mundo el mariposeo se llega a pasar pensé que ibas a decir el mariposón de mariposón hay personas que no hay personas que no se les pasa ¿a quién? a quien no se les ha pasado a parejas que llevan muchos años vale pues les una cámara bueno sí y sale del lavabo de ducharse y o sale o se está afeitando los pelos de las orejas y del de esto o te deja y tú dices uy tengo una cosa aquí un mariposeo que me sube no me lo creo la magia empieza a disiparse cuando hay el primer ataque de gases escucha que tú pero y que le quieres pues yo estoy enamorada del becario pero lo digo así enamorada no quererle no no enamorada de joder de que todavía te quedas así mirando y dices hostia y en ese momento no 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 es eso del principio de ese amor de contigo me muero y me muero ahora y me muero y vamos a matarnos es que al final creo que es lo más común lo que no es común es lo de las mariposas eternas Alicia que esto no es el terrario de tu pueblo lo de las mariposas ¿sabes qué pasa? que hay gente que se obliga a tener esas mariposas desde el principio y luego hay niveles ridículos para mantener ese nivel y es imposible ya cuando por ejemplo ya yo llevo 14 años es imposible mantener el mismo nivel de sorprenderlo porque él ya sabe que cuando va a desayunar tiene una nota mía pero yo no soy como yo no soy como Ana yo no le hago el bocadillo yo le dejo la nota en plan trae pan te quiero el bocadillo me lo vas a hacer tú pero es difícil sorprender ya a una persona después de tantos años mantener que hay parejas que tú las ves que llevan 50 años juntos genial genial pero han sabido adaptarse a cada tiempo de la relación luego hay relaciones donde hay hijos ya la prioridad no es la pareja sino enfocarnos los dos un poco en el hijo sin olvidar nuestro tiempo en pareja y se vuelve más complicado pero en la gente joven yo es lo que dice medianoche es que es todo tan intenso es que conoces a alguien en messenger yo que soy millennial vale y es como es este este es el indicado a los 10 minutos te agrega alguien del chat de terra y vuelves a hablar te pasa foto y tú dices es este este y así toda la vida y así en la misma noche he tenido 20 novios sin que ellos lo supieran claro me gustaban todos yo recuerdo eso de que me gusta este este y este de este grupo me gustan estos tres es como la veneno claro y claro sí 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 es que claro pero es que la gente lo que pasa es que tiene también una mentalidad porque es lo que decimos yo digo que hay gente de 20 años y de 40 que es como lo de la isla de las tentaciones yo eso lo mantengo y de ahí no me bajo pero también es verdad que hay gente que con 20 años quiere tener la vida de persona que ya ha recorrido 40 años de trayectoria y eso es lo que no me gusta tampoco porque hay gente aquí que es en plan no nos vamos a casar nos vamos no a lo mejor yo he descubierto aquí que quiero vivir una vida libre y que la vida monógama no está hecha para mí a lo mejor en este momento de mi vida sabes que yo creo que hemos criticado mucho al Manuel pero el Manuel de la tercera edición ha hecho lo que le ha dado la gana no me vuelvo a echar novia y a tomar por culo y me enrollo con una en un reality y me enrollo con la otra le hago un dedo a la Dana Ponce se llama así ¿no? sí ya que ya se fue de pesadilla ya no me acuerdo ni cómo se llama y son cosas así y al final yo creo que nos han impuesto ya estarán los comentarios progre de mierda pero nos han impuesto como que a los 20 años ya es una edad como para tener estabilizada la vida y es una mentira como en la copa de un pino en la copa de un piano iba a decir yo y nos han vendido también nos han vendido como en las novelas románticas en las películas de amor y tal nos han vendido que siempre tienes que estar aquí ¿sabes? y no porque al final cuando tú llevas 10, 15 es que pero cuando tú llevas 10, 15, 20 años con una pareja te llevas decepciones tú decepcionas a la otra persona también porque es así tú nunca tú eres perfecta Alicia perfecta yo soy una perita dulce una perita dulce yo soy pero es verdad o sea es imposible estar aquí siempre te llevas decepciones ostras ya tal y eso no significa que lo dejes de querer pero sí que deja de estar en un pedestal para ti ¿sabes qué te voy a decir medianoche? que yo a veces me gusta estar abajo para ver quién tira de mí porque cuando estás abajo cuando te vas cuando estás abajo y te das cuenta de que puedes o no contar con esa persona porque te sorprende a lo mejor una persona que tiene 20.000 fallos la tapa levantada los armarios de la cocina abiertos cosas así que las esquinas del baño también existen que no solo se limpia lo que se ve pues a lo mejor te das cuenta y tú dices tengo es que no me entiende no me escucha las cosas del trabajo y de pronto tienes un problema y es quien te levanta ahí es donde dices tú aquí es donde estoy aquí es donde quiero estar ¿sabes? porque luego hay gente pareja que son súper buenas de repente te viene una ansiedad una depresión algo que la otra persona no entiende la relación es bonita y como ya no es tan idílica y tú estás en la mierda dicen jo pero es que tío pues si estás así pues ponte bien ¿sabes? y tienden a ponerte más abajo todavía y eso para mí es súper importante demostrarlo totalmente por eso te decía que por eso llevo llevo yo 20 y pico años con el becario por eso no por las maripositas que al final se pasan no porque sea una relación súper romántica no porque las hemos pasado putas y hemos tenido momentos de como dice Naomi que cojo las maletas y me voy ¿en serio? claro ¿eres como yo? yo digo cojo al perro yo cojo al perro y la play yo digo yo tengo ya mi discurso las cosas van en aumento a medida que vas comprando más cosas la tele la play y el perro yo le digo los niños te los quedas tú mira la cara de Alicia Alicia está pasmada porque está diciendo yo estoy sola me voy a un concierto de Queen claro y te vas a un concierto ¿ok? porque Alicia cree en el amor romántico todavía y que está muy bien que es muy bonito Alicia quiere llegar a viejita como los de App pero recuerda que en App la vieja se moría yo no te digo nada no es spoiler a mí que me resiste pero yo ya si ya he vendido la parcela y he dejado a mis niños apañados yo ya vendía la parcela y dejó a mis niños apañados dice a mis niños apañados con su cuenta ya está no Alicia pero por favor pero que es eso y tú no te has dado cuenta porque mira la madre de mi amiga vivía sola y digo pero vea los bailes hay bailes para todo tipo de edades no tienes que ir a una discoteca su felicidad erradicaba en estar sola uy que me gusta mi espacio de mi sola pues sí pero te sientes a veces sola todavía no esta tiene todavía el chip puesto claro el otro día se fue a la feria de África claro así tampoco yo de menos la soledad no te jodes no pero mira que he visto la foto ha habido etapas de mi vida que si me sentí una mierda de decir coño tan mierda soy que nadie me quiere de estar de tener que ir sola por la calle y ahora estoy en esa etapa de que era fin de año y estaba con mis amigos y digo pues yo ya tengo ganas de irme a mi casa y digo te juro que pensé que iba a decir y estoy en esa época en la que me he dado cuenta de que soy una mierda pensé que lo iba a decir como siempre es así de negativa iba por el espacio marítimo y iba yo a la gente feliz año nuevo feliz año nuevo y llegué con ganas de llegar a mi casa me reí yo sola me pongo y veo a ver que habían hecho la tele me puse los programas pero estaba bien necesito mi espacio ese también de no no estoy tanto ya fustigándome de decir que mierda soy que no digo hay que ver lo que se pierden con lo que yo bargo pero vamos que estoy muy bien está bien pero es que yo te acabo de imaginar por la calle diciéndole feliz año a todos los desconocidos de Fuengirola y yo me estoy partiendo del culo literalmente imaginándome caminando por la calle esta señora feliz año en toda la cara que parece una broma de tiktok estoy ahora en esa etapa de que hablo con todo el mundo tú lo sabes Alex tú lo sabes de que hablo yo ahora con todo el mundo que mi amiga pero tú lo conoces yo que no bueno lo conozco digo pero como me ha hecho así pues ya he ido y le he hablado y le he contado Alicia está en el plan de la típica señora que coincide contigo en la parada de guaguas y evitas el contacto visual para que no te hable porque te da ansiedad está en ese plan vale en el plan que están Adrián y Naomi sigo sin pillarlo él tiene algo súper oscuro chiquillas o sea lo digo en serio él tiene algo que no me termina de cuadrar y lo estaba ¿con quién lo estaba hablando? ¿fue con Lada? fue con Lada fue con Lada estábamos hablándolo y digo Adrián es de tan buen éxito que es alguien que trabaja la noche alguien que está acostumbrado a quedar con gente y que no se sepa alguien que es capaz de hacerse una ciberpaja lo pilla y está comportándose yo lo siento pero a mí de los mansos tú dame a mí a un chulanga porque yo me acuerdo ¿quién fue la edición? en las ediciones pasadas que era un chulo repelazos 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 ay madre mía se quedó enamorada ¿eh? del Josué 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 tenía cara de que digo este se come un coño como una catedral y me quedé con las ganas de bueno pero se los comió fuera o sea se controló pero fuera se los comía ¿ves lo que te digo? pero es que al final luego el Adrián cuando tiene dos o sea el Adrián era en plan no porque mi novia al día siguiente se puso las lentillas joder que buenas están todas no ahora que tengo las lentillas pues joder que tienes más potente y luego beber un poco y empieza a perrear de una manera que yo digo vale eso es pasárselo bien yo no soy como Naomi que empieza en plan ¿sabes lo que te digo? que luego vio la hoguera y dice no 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 las cosas como me gustó eso de Naomi que dice le estoy prohibiendo cosas que yo estoy haciendo vamos a empezar por ahí pero ya me estoy mosqueando y no han puesto el vídeo también lo digo pero luego ella sabe reconocer a Adrián cuando pasó lo de la presunta paja que aquí sí podemos hablar de paja porque da igual el horario infantil ahora todo el mundo va en plan ay mira a medianoche estás hablando de esto ay que yo la conozco del canal familiar voy a ver qué habla y yo aquí porque cuando es paja pues anda que no digo yo pajote ¿en serio? joder claro pero decían ahí hablando que fue del último del avance en el no eso pasó en el programa en la hoguera de Naomi se vio un vídeo donde él presuntamente se estaba tirando de la sardina yo ya me había puesto hasta cachondo pero luego resulta que no era verdad sino que el vídeo estaba editado de tal manera que parecía una paja y el pobre hombre se estaba colgando los huevos porque tiene la manía de que cuando se mete en la cama rascarse los huevos tocárselo colocársela que dijo ella pero ¿qué hace? ahí me parecía que fue ¿no? sí pero luego dos segundos después dijo ah no no es una paja fueron más las compañeras que se pusieron como locas madre mía madre mía y la otra a ver tranquilas no yo sé cuando mi novio se toca y no se toca pero porque los editores son magia pura esta gente lo ha editado que parece que después de haberle comido el escote a la tentadora a Keila que gracias por favor porque me he equivocado con los prejuicios que tenía yo que iban a hacer los concursantes con Keila gracias Adrián por devolverme la fe a la humanidad claro te muestran que se ha quedado caliente de eso y que se fue a hacer una paja es que es lo que te ha dado a entender el vídeo y la otra dijo no muy bien montado pero no no es una paja porque ya estaba ella flipando pensando claro le comió a la otra el canalillo y fue corriendo como un mono a buscar una cama y lo sabía y luego dice no 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 lo sabía o no Alicia es muy tú Naomi ya la parte de la película que no la han contado ella ya la sabe yo se la imagina pero es que además ay no pero es que aunque fuese una paja que están controlando lo que tiene en la cabeza es que no sé sí que a mí tampoco me pareció nada del otro mundo oh Dios mío una paja bueno vale mejor se lo podría haber ido al lavabo para que no se le viera pero que tampoco está haciendo nada el muchacho vamos que no está siendo infiel te imaginas que saque la almohada esa china la que te pasea que ya ves que había en google que Alicia empezó ay por Dios que asco que era una muñeca manga así y se lleva su almohada para cuando tenga que desfogarse el muchacho y yo lo veo con esa almohada me parte el culo en plan si Keila si muévete muévete nena es que los pensamientos de cada uno cuando uno se toca los pensamientos de cada uno son libres vamos solo faltaba ya que tuvieras que pensar también en tu pareja cuando te masturbas chico no le he dedicado yo homenajes a Mario Picasso ¿sabes lo que te digo? al del tiempo de Telecinco a ese hombre le dediqué yo una bueno una humilía las cosas como son la 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 imaginación está para cultivarla el problema es que tienen al alcance hoy en día tanto porno que ya no usan ni la imaginación para el disfrute ya venga ala un vídeo que dure que te puede durar una paja 32 segundos pues mira me sobran 10 ya está es que ala venga todo para arriba todo para arriba no la imaginación está muy bien con el único que no he fantaseado con Jesús Vázquez uy pues me encanta claro pero te encanta pero a mí me encantaba cuando no sabía que era gay ya fue saber que era gay digo ay no muy accesible joder siempre me ha puesto pero ese hombre una broma yo lo he tocado son unas pervertidas son unas pervertidas yo lo he tocado y lo he besado huele muy bien huele muy bien yo me imagino a Alicia así ay jajajaja jajaja 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 ¿ya que me huele? que esta gente tiene mucha experiencia sexual en la vida y este es de los que a lo mejor luego mete puños y tú eres muy inocente tú eres muy inocente Alicia yo sí yo sí que tú vas a casa de un señor y ves una cama de cuero y piensas ay mira para su siesta qué bonito lo tiene todo puesto o sea tú eres muy inocente en ese aspecto que tú te encuentras que tú te encuentras una fusta y piensas que hace equitación yo me he enterado de eso es lo de que esa vecina es lo del sillón de cuero que lo he visto yo en la de que esa vecina que no tenía uno el sillón de cuero dijo que era para lo que era uno proponiéndole que vea serie de las sofás entrevista con el baile y ya me estoy viviendo la que esa vecina jajaja muy bien mi niña apostando por la afición española pero hablando de la afición española por favor hablemos de Naomi en el momento hoguera porque yo ya he dicho que a mí en lo particular me ha parecido muy sincera cuando hizo un balance de sí misma de decir vale le he dicho que le perdono lo que ha hecho pero no se lo estoy perdonando y le he dicho que no haga unas cosas que yo misma seguramente habré hecho que suene la alarma en la otra villa cosa que no han hecho las demás de momento de reconocer hostias me pasa con los límites ¿sabes? Naomi es la única que ha dicho no nos hemos pasado un pelín y tanto por eso la alarma se ha fundido porque cada vez que alguien dice buenos días hace la alarma pero luego le echa la culpa pero le echa la culpa a sus amigas también a las compañeras porque el otro día le estaba echando la culpa a Laura diciéndole tía es que jolín te lo dije que no pusierais esos límites que es que ahora has dicho conexión claro conexión y le digo tía por favor vamos a ver y tú que has dicho que no le diga buenos días a a ninguna tentadora es que al final tiene mucha manía Naomi de echarle la culpa a los demás de todo o sea yo me acuerdo todavía cuando le echó la primera bronca a su novio la primera bronca pública en el programa al día siguiente dijo es que fue porque jolín os estáis comportando como unos energúmenos todos y como unos cerdos y al final le echó la culpa a todos los demás y pues por culpa vuestra yo me he peleado con mi novio no cariño te has peleado con tu novio porque tú le has perdonado algo que tú eres imposible de perdonar o sea no le vas a perdonar eso jamás en la vida pero quieres seguir con él pero está enganchada a eso al igual que Adrián está enganchado a su carácter de mierda también la gente también la gente es en plan es que Naomi que red flag perdona red flag que tener ese carácter autoritario o estar enganchado a ese carácter autoritario los dos cuidado claro es que es eso no hay una red flag hay dos hay una porque a mí si lo que me engancha es que esa persona me trate así porque ella dice a mí me compro así porque en la primera cita me comporté pero es que además lo dijo así tío dice pero en la segunda le monté un pollo después de haber follado y en la tercera igual y en la tercera igual entonces ya él ya tú ahí podrías haber corrido pero ella también sabía cómo era él y ¿sabes por qué? se le escapó cuando dijo dijo los conos que le ponías a tu ex guapo ah amiga entonces tú ya sabías pero eso lo sabe ella claro ella lo sabe por supuesto es que lo dijo dice él porque Adri dijo jolín es que yo este tipo de relación de chillar de no sé qué no sé cuánto dice yo con mi anterior relación yo no era así y entonces dice ella así por eso le ponía los cuernos que le ponías entonces tú ya sabías cómo era Adrián tía no vengas con cuentos de que él me compró así pero yo a él no tú le has comprado así también y es más te la has pegado bueno virtualmente y tú le has perdonado dejad de querer cambiar a la gente de verdad lo digo Adrián es Adrián ¿ustedes perdonarían una ciberpaja? en plan solo un intercambio tú me te mando fotos del nardo tú me mando una foto de la teta porque es que a mí eso no me parece yo para mí eso no es fidelidad yo para mí no para mí la infidelidad sería ya que hubiera intenciones de proseguir el contacto quedar conocerse pero yo creo que para ver porno casi que interactuvo con otra persona pero porque yo y mi pareja o sea mi pareja y yo perdón que lo he dicho al revés lo tenemos hablado así pero claro esto ya son formas de llevar una relación a lo mejor con un can 4 que está en directo pero si ya buscas a una persona específica es que medianoche nadie le dice nada es que yo estoy pensando es que yo estoy escuchando a los dos porque no tengo la verdad en eso o sea no sé no sé no a ver si vas a ser como yo y después de plantear esto te montas una película en la cabeza terminas el directo y empiezas ¡pecario el móvil aquí! donde yo lo vea es que claro a mí me lo decís y yo me la genisto yo soy muy liberal pero yo he tenido una pesadilla de estas raras de que me dejan por otro detalle y al día siguiente le cago una bronca al breo y es un sueño y dice pero ¿qué culpa tengo yo de lo que haya soñado? y digo los sueños no son aleatorios que lo ha dicho Iker Jiménez los sueños no son sueños como así porque sí y me empiezo a montar yo una película y me enfado y me enfado de verdad yo lo vivo yo soy feliz en mi mundo y mi novio me ha comprado a mí me ha comprado a mí sí que me ha comprado así que lleva 14 años pero yo creo que está enganchado al carácter de ella dominante necesita una mujer dominante al lado pero a la vez ser indomable porque yo a este señor no me fío de él yo de momento me gusta o sea luego ya veremos más adelante pero porque siempre nos gustan los mismos hombres que no lo entiendo primero me quita el becario vale que yo no conocía al becario hace 22 años bueno y si lo hubiera conocido hubiera sido un delito pero pero bueno a lo mejor hubiera protagonizado escándalo retrato de una obsesión o algo así pero analiza un poco en la siguiente gala es que veo algo hay que no me cuadra del tía es que hay algo es como yo me aprovecho de que mi novia sea una desquiciada para yo acercarme a otras personas y decir ven es que no sé tía lo veo como que se aprovecha de eso es que sinceramente no le hace falta decirle no le hace falta que nadie le compre el discurso de mi novia es una desquiciada es que se le ve a ella es que se le ve lo siento es que se le ve pero él se aprovecha de eso que se ve claro y ella de él es que es que es que sí pero por ejemplo marina y alex alex y marina alicia tenlos en mente búscalos te dejo que los busques un momentito que es el último tema que nos queda alex y marina por ejemplo yo a él lo veo un cara dura que lo flipas porque está en plan es que como ella haga lo que sea yo voy a caer pero ya tú sabes que vas a caer tú estás esperando que la otra que esta frase me la ha copiado en el debate uy anda que no ha habido copiadas en este debate anda que no yo unas cuantas cosas me he fijado también ya a ver si tenemos cintas propias claro yo sigo una chica que no sé si ustedes la conocen que se llama Between My Clotes o sea detrás de mis prendas o entre mis prendas o no sé qué que también habla de la isla de las tentaciones y le usa un montón de ejemplos de ella es que vamos a ver si el vídeo lo saco un martes o un miércoles y el debate no se ha emitido ni se ha grabado ni nada es imposible o sea le estás copiando las frases me las han copiado a mí se las han copiado a medianoche se las han copiado a Lada ¿sabes lo que les digo? que es que es como vale tampoco tienes que decir que no lo has visto en YouTube pero al menos sea original y darle un cambio darle un lavado de cara haz tu propio humor ¿no? porque jode las cosas como son a mí me jode cuando empezaron con la coña de lo de Claudia Federica porque que la llame Victoria Federica vale pero Claudia Federica luego otros motes también una suscriptora dijo que habían llamado doblada a Naomi que tengo que comprobarlo pues lo que pasa es que son cuatro horas de gala son cosas que tú dices venga que canta mucho aunque sea escríbenos algún día déjanos un comentario ¿sabes? que es que no pasa absolutamente nada no eres menos profesional que para insultar y denunciarnos nos escribe todo Dios al menos deja el like bonita ¿no? y el comentario para interactuar ¿sabes? no te lleven las ideas el comentario posiciona más exacto claro ¿no? a mí sí que me han escrito tentadores y tengo que decir que son encantadores podría enamorarme podría enamorarme podría relatar los versos más tristes esta noche pero la gente famosa esta de que están ahí en el debate que tal jiji jaja solo escriben cuando es algo malo cuando yo por eso no he hablado de lo de Marta Riesco y Cristina Aporta no sé cuál de la toma va a saltar primero ¿sabes? pero y creo que los concursantes de esta edición van un poco más aprendidos no sé si me explico ya no saltan tanto como los de la edición pasada y saben estar en su lugar no como Paola y Tania que estaban en plan es que me están insultando es que no sé quizás porque todavía no se ha visto nada grave pero luego está la gente como Naomi que coge el hate y lo convierte en un tiktok en un en vienen curvas que ya estoy de la frasecita de vienen curvas en definitiva para mí un segundo capítulo a la altura de verdad me ha dejado con ganas de más no es en plan venga que mierda ya el lunes vuelve la isla de las tentaciones tío como la temporada el año pasado está bien dicho pues fue el año pasado creo sin duda que apuesto a que se van juntos Alejandro y Laura y quizás Manuel y Lidia sí yo también creo que sí pero más bien por Lidia porque el Manuel no me da confianza a mí y ahora a ver si todo el mundo jode ninguno te da confianza uy es que yo tengo muy malas experiencias hombre es que sinceramente yo creo que ya los meten a la mayoría con una predisposición a cagarla porque si no no habría programa pero este año noto que hay más predisposición a dejar que a caer a caer en la infidelidad veo a más gente predispuesta a quitarse un lastre de encima no sé por qué tengo esa sensación sí pues es y tú Alicia yo a veces pienso que a lo mejor se ha quedado pillada pero está ahí no yo es que la verdad es que no no pongo ahora mismo es que no tengo yo quién se puede quedar y quién no se puede quedar juntos porque en el segundo capítulo todavía falta para desarrollarse muchas cosas y yo he visto en el avance tan rápido yo he visto allí fallisqueos y yo he visto camas y yo he visto historias y yo no sé quién era quién de quién y después me puedo sorprender entonces no yo ahora mismo no apostaría por ninguno de verdad porque además esto que está ahí diciendo la de André y el André André y Naomi André André no es Adrián 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 André es que es una pareja muy tóxica tú tienes esa mujer tú aguantas esos chillos tú te la imaginas con unos niños chicos en la casa y está dándole esos avenates yo es que yo esas relaciones no las veo entonces que vayan juntos que no vayan juntos pues no sé porque tú puedes saber más porque echaron el debate y que yo lo apague porque me cabrí pero lo no di que no que se puso a ver vídeos de los coquetes qué valor tiene qué valor tiene qué valor tiene todavía existe ese canal hombre y tanto y ahora ahora han vuelto embarazada claro embarazo vuelve a a youtube no falla ahora cuando haga la presentación aquí yo voy y os mando una foto otra vez si bueno la estamos deseando que me he quedado muñeca cuando he visto en una entrevista que le hicieron dice este niño viene con un pan bajo el brazo pues como todos viene con todo con un pan bajo el brazo con un fajo de billetes no sé es que qué fuerza Alicia tía que turbia y luego yo el otro día haciendo un vídeo en plan me siento un poco turbio por ver mi extraña edición si Alicia es peor nadie le dice nada yo te comenté en ese vídeo que yo soy de ver todas esas cosas que tú ves y hay otros programas de que las madres la madre con la hija que tienen relaciones muy así madre e hija búscalo sí yo eso lo he visto yo eso lo he visto que se duchaban juntas se duchaban juntas se peinaban la una la otra el mejor momento es cuando duermen juntas desnudas y tienen los cinco minutos de cosquillitas uy se te tiene que encantar en plan las bichetas no eso a mí no me va a mí me gusta más rollo tipo esto de que la madre explota la niña su sueño frustrado de la infancia en plan vas a dar las tres vuelteretas mortales hacia atrás en el concurso de belleza o te juro por dios que duermes en la calle Emily yo eso me lo veo que sé que está mal el de la suegra entonces tiene que gustar el de la suegra esta que no hace más que pone estraba mi suegra no sé qué ese te tiene que encantar mi suegra es una hija de puta el nombre más impuesto imposible vaya claro chicas algo más que añadir a nuestro debate de la isla de las tentaciones de esta semana ha sido un capítulo glorioso las cosas como son sí sí ha sido brutal y ha dejado el nivel muy alto más sabiendo lo que pasa en el capítulo que viene y que hay dos infidelidades no vamos a ver una sino dos infidelidades implican besos aunque para mí yo creo que hayan habido más besos ya ¿eh? sí para mí el Manuel este el venezol gallego no le comió los ojos fue el cuello el cuello el cuello vale yo de otra manera yo creo que yo si fuera allí yo pondría solamente que sonara la alarma un borreo y eso ya está sí porque lo de los hielos yo también lo de los hielos lo van a ser igual tío es que lo de los hielos y este año los hielos son así ¿se han fijado? que son enormes sí sí encima ni siquiera toca pero yo completamente de acuerdo con lo que dice Alicia ya con las ediciones que llevamos ya y todo que caigan en estos rollos de poner que suene la alarma absolutamente en todo tía asegúrate y al menos ya sabes que vas a tener que estar ahí vas a tener que jugar vas a tener que hacer de todo todas decís que no lo vais a hacer y al final lo acabáis haciendo pues mira ponlo en las infidelidades de verdad morreos y sexo ya está y dormir juntos ¿por qué? así te aseguras sí 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 porque no tú no tienes pues duerme con Javi coño duerme con tu compañero duerme que vas a dormir con ella sí pero yo ni siquiera porque te pueden poner un juego o una prueba de dormir juntos y la has cagao y la has cagao no no a lo seguro pero ya está es un límite límite morreo sexo de cualquier tipo el oral también cuenta y el manual también hombre hacerle un dedo a alguien en la ducha también cuenta querido Cristian y dormir juntos porque debajo de las sábanas muchas veces hay mucho mamoneo no solo dormir no que yo llevo muchos años viendo reality yo estoy acostumbrado al término edredoning no pero normalmente cuando duermen juntos ya ha habido ya ha habido beso date cuenta porque si no o intención o intención yo mira yo lo dejaría como Alicia dice yo como Alicia dice y yo aprovecharía y ni siquiera pico ni siquiera pico morreo 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 pico tampoco lo pondría yo como límite pero vamos vamos poquito me haría falta para irme con el cubano que nadie lo ha cogido pero es el tentador más guapo de toda la edición y como baila madre mía si es que se mueva así en la cama madre mía Alicia tienes que agregarlo a Instagram yo quería la soltera del grupo pero esto que no sea como cuando le escribiste a Jason Momoa no esperes respuesta tan rápida porque te vienes arriba que me respondió Gianluca Bachi ¿eh? tu que actitud ¿y ese quién es? niño millonario y si que vaya así el que tiene el tío este que sale en TikTok con la empleada del hogar ese que es de mi edad que se ha casado con una de 28 ah no yo pensé que era este que estaba siempre haciendo TikTok con la empleada doméstica con el ama de llave que están todo el día haciendo TikTok juntos y dios joder que guay no la mitad de la jornada laboral para limpiar la otra mitad para grabar TikTok y editarlos los editas los subes y haces una miniatura y quiero como las del Rubius pues señoras y señores esto ha sido todo nuestro debate ha sido muy guay la verdad hemos hablado un poquito de todo como siempre pero es que las otras dos parejas no dan pa' más no dan pa' más y al menos las hemos nombrado en eso esas son nuestras quinielas esperamos la de ustedes en los comentarios recuerden pasar por el canal de medianoche y por el Dalí se cuenta y en sus respectivos canales tendrán enlaces a los canales secundarios para acceder a ellos puedes pinchar si me estás viendo en un móvil desde abajo pinchando en el nombre del canal de ellas o si me estás viendo desde un ordenador un PC laptop desde arriba que creo que sigue saliendo arriba ¿no? sí ¿no? sí bueno en los nombres tú pinchas ay Dios es que no me quedaba dinero para otra cosa y me tuve que fumar un mecánico un crujer de eso madre mía fija lo que hay lo que hay y eso ha sido todo nos vemos muy pronto en un siguiente vídeo recuerden que no se preestrenan los capítulos en mi teleplus que me lo preguntan todos los días no se preestrenan y hasta que no termina de emitirse en telecinco no lo vas a poder ver en mi teleplus recuérdelo y ténganlo en cuenta no merece la pena pagarlo para lo de solo sola entonces para qué vale eso niño porque te venden lo del solo sola y en el solo sola está Javi y Mario durmiendo siesta el otro día se pagaron una siesta de seis horas y yo chica para ver eso pues no pago entonces mi recomendación véanlo en directo el lunes o esperen ya el martes ya estarán en mi tele y lo ven tranquilamente pero no hay preestreno lo que sí que recuerda que medianoche sube resúmenes de la isla de las tentaciones y Alicia cada vez que ve algo en la isla de las tentaciones que le sirve para contar su vida te asumbló así que tienes contenido para todos los gustos y nos vemos muy prontito en un siguiente debate chao mira Alicia como está deseando cortar está deseando cortar para ir a escribirle al cubano tía finalizar grabación chau 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 chau